Me surgirás, el de renacer, las cenizas contra el fuego Reaccionar, no te aplastarán, sus rodillas contra el suelo Puedes escoger, decidir, suponer, elegir Puedes esconder tus temores y nunca salir Escapar del mundo, miedo a exigir, sumisión, derecho a vivir Debes caminar, si quieres hablar y decir lo que deben oír Y romper con las cadenas Un crimen, es un crimen Tus miedos Resurgirás, el de renacer, las cenizas contra el fuego Reaccionar, no te aplastarán, sus rodillas contra el suelo Todo es cierto, no dudes más Cobras despiertas, malvas azotas Cáceres que avanzan sin compasión Pueblo que muere sin solución Un crimen, es un crimen Tus miedos Resurgirás, muerte renacer, las cenizas contra el fuego Reaccionar, no te aplastarán, sus rodillas contra el suelo Programa 3 Cáceres que avanzan sin compasión Sufrímen tus miedos Resurgirás, verte renacer Las cenizas contra el fuego Le hació laor, no te aplastarán Sus rodillas contra el suelo Supo luchar, pudo aguantar Se levantó, le vi llorar No te cayó, no suplicó Pudo gritar, nunca jamás No te cayó, no suplicó No te cayó, no suplicó